Gloria en nombre de Dios, hacía tiempo que no nos veíamos, pero siempre han estado en nuestras oraciones, como yo sé que nosotros también hemos estado, perdón, y las oraciones de cada uno. Así que para la gloria y la oración del Señor, pues voy a interpretar mi himno favorito, que ustedes saben cuál es, gloria en nombre del Señor, aleluya. Para la gloria de Dios, aleluya. Yo recuerdo que en un sueño, en una montaña, yo estaba sentada y a través del cielo azul, oí una voz que me llamaba y yo pude comprobar que era la voz de Dios, que me hablaba y me dijo, ven, que el fin, el fin, ya está cercano. Y he aquí, ya vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Escrito será tu nombre en el libro de la vida. Y confesaré tu nombre en el libro de la vida. Y confesaré tu nombre delante de mi padre, y de tu sangre, ven, que me fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. Y ahora entera, amor, el fin, el fin, ya está cercano. Y he aquí, ya vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. En el libro de la vida, y confesaré tu nombre delante de mi padre, y de sus ángeles. Y ahora entera, amor, el fin, el fin, ya está cercano, hermano, ya está cercano. Y ahora entera, amor, el fin, ya está cercano, hermano, ya está cercano, hermano, ya está cercano. Aleluya. Aleluya. Oh poderoso Dios, aleluya. Mantengamos esta corona, gloria al nombre del Señor, que pronto el Señor viene por su pueblo, por su iglesia, vaya el nombre del Señor, y estaremos con el Señor para siempre. gracias por esta oportunidad, Dios les bendiga, Dios les guarde, amén, gloria a Dios, aleluya, que linda es bien, gloria a Dios, gloria a Dios, bendito es tu nombre, Dios, gracias, oh, Señor, mira, hay que retener lo que uno tiene, la conciencia, yo que digo a esos hermanos que yo los veo por primera vez aquí, bienvenidos aquí siempre, yo he venido aquí unas cuantas veces con los hermanos, los amo mucho a todos los que están aquí, aleluya, hemos venido a vigilia y todo, nos hemos cruzado, nos cruzamos con la hermana que la vivimos, bendito Jesús, bendito Jesús,